queridos amigos estamos nuevamente aquí con otro vídeo aquí para llevarles diversión para ustedes quiero comentarles que el vídeo del día de hoy se trata de una bonita dinámica ahí han formado grupos de tres y pueden ver los tres varones y las tres varonas en las tres mujeres entonces trata de que aquí vamos a poner una canción mucha y el que se la sabe pues se tiene que venir corriendo de allá para acá y ahora el micrófono y cantar la dinámica es muy conocido pero muy divertido mucho así que váyanse para atrás pues y las pilas 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 bueno ahí están en línea mucha que primero llega aquí llegar el micrófono ese es el ganador bueno pues vamos a empezar con la primera rolita pero compañeros acompañan a carlos si si cuenta porque cantar un poquito más preparamos el siguiente tema la señal cuando ya la tenemos ya la tenemos ya 1 2 y 3 hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo fue difícil hallarla y ahora me arrepiento estaba tan callada su boca pintada del color más rojo que la sangre y noches de fantasía las que viví con ella los varones están ganando 2 a 0 bueno así que pilas porque va la otra canción qué grande es mi razón de estar contigo y cuánta falta le haces a este corazón que le haces sentir lo que hoy te pido regresa a la época regresa a tu lugar bueno pues qué pasó nadie se lo sabe es que no lo sabemos va con un poco que vienen a hacer aquí ya 1 2 y 3 va cántelo a cada momento lo pienso en ti lo digo pero ustedes más se ríen que cantan yo te necesito yo te necesito yo te necesito sol yo te dice que se ríe que bien te ves no te adelanto no me importa si te invito a una copa y me acerco a tu boca si te robo un besito bueno bueno ya 3 a 0 hombres 3 mujeres 0 bueno pues pónganse en línea porque ya viene la siguiente canción agárralo ya nos vamos de beber suelta el listón de tu pelo desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí que beberé del perfume de tu piel deslizando una rosa en tu cuerpo provocando a la muerte 4 a 0 les estamos dando bajada a las muchachas tremenda paliza bueno muchachas hoy sí con esto se recuperan déjalo a 0 a las mujeres muchachas y la siguiente canción jajajaja apurete porque no van a agarrar el micrófono se engañan te engañaste a mí mismo no me gustó mucho porque no está leal la competencia ¿por qué? sí porque aquí están como teniendo compasión porque no la cantaron así no se vale cántalo primas cántalo pero ya ya dijo porque vinieron aquí no pues mira tú como te ríes como juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti 3 a 1 a los raspados pero 41 41 damos lo cual el siguiente para que me haces llorar que no ves como te quiero y para que me hagas de sufrir que no ves cuando yo nunca nunca me ha llorado y menos correcto 5 a 1 bueno pues listos ya están listos ya ponlo y dj ponlo dj hacerme el tonto para que siempre no me importa nada prefiero si te vas quedar en un dolor que jamás conocí como arena en el viento sin brujas sin dirección es casi vale para 5 pero no 5 a 2 5 a 2 el marcador bueno pues siguiente ya están listos yo me voy a acabar el portito ya están listos ya démosle pues te vi me viste al principio fue una broma luego la verdad se asoma intercambiamos sonrisa va a pasar un tiempo un poco menos de una hora y por debajo de la mesa tú te contas con mi boca ya va está bien punto 5 a 3 ya casi mucha ya están listos siguiente zócale desde hoy las emisoras las detestan por estar sonando cancioncitas de amor melodías que relatan lo perfecto quizás esos cantantes no lo han roto el corazón no creo en esos besos que sirvo de ejemplo que el amor no debería de existir no hay buena 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 5 a 4 muchachas ¿tú ahí pueden alcanzar ahí primas? pónganse el tiro hoy si ya les estoy apoyando bueno pues la siguiente chiquilla chiquilla pasa fiesta mi dulce niño mi dulce niño tú me fascinas por tu sonrisa por tu mirada linda mi dulce niña tú eres mi vida contigo niña quiero pasar los días correcto 6 6 a 4 muchachas seguimos pues 6 a 4 dale otro buscate otro mejor porque ya no sé disimular ya no sé disimular ya no sé disimular tus recuerdos no sé yo no sé correcto no sé ¿cómo vamos a echar el marcador? 6 a 6 ¿a cuánto segundo vas a llegar? 6 a 5 6 a 5 va démosle dos canciones más a ver qué tal cómo quedamos ahorita van perdiendo las mujeres ella y yo ella y yo ella y yo dos locos viviendo una aventura castigada por Dios un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor somos su marido ella y yo mi esposa y yo igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor la dama perfecta toda una belleza y es mi inspiración ya estamos 7 a 5 la última pues la última la última la última las primas ya perdieron pero de todos modos estoy temblando voy a reír voy a bailar vivir mi vida bueno muchachas vamos a dejar por acá este videito como vieron pues los dos grupos lo hicieron muy bien porque las primas perdieron pero cantaron muy bonito así que no sé si quieren revancha muchachas para hacer uno pero con pista uno por uno está bien a mí está bien bueno pues entonces para que haya revancha y vamos a dejar este video chau chau